Les platico de la película One True Loves, en español le pusieron los dos amores de mi vida, romance y drama. La película empieza cuando Emma está platicando con su amigo y compañero Sam's en la época de high school y Emma ve a un chico que le gusta que se llama Jesse, en eso se oye la policía y entonces vuelven al tiempo presente donde después de muchos años Emma ya está con Sam's están en una reunión en casa de sus papás festejando el compromiso de Emma y Sam's que se van a casar y después como que regresan al pasado en donde está la fiesta, lo que pasó después de que llega la policía Jesse agarra de la mano a Emma para huir de donde están en ese lugar y van platicando, Jesse le pregunta a Emma que si Sam es su novio pero Emma le dice que no entonces Jesse le pregunta que si Sam quiere ser novio de Emma pero Emma no y le dice que sí, en efecto a Emma le gusta Jesse, no Sam y entonces cuando están en una comisaria porque si los detuvieron porque no pasaron el alcoholímetro y tienen que llamar a los papás tanto de Emma como de Jesse entonces están platicando Jesse y Emma y de repente Jesse de la nada empieza a tener interés en Emma y desde ahí se dan un beso y se vuelven novios y pasan otra vez más al... como que pasan muchos años que llevan juntos Emma y Jesse viajando por todas partes del mundo Emma escribía sobre sus viajes, tomaba fotos y juntos disfrutaban de la vida y ya cuando Emma y Jesse se casan ya son marido y mujer Jesse le dice a Emma que va a ir a un viaje Emma como que no quiere que se vaya pero Jesse bastante necio pues decide irse y en ese viaje Jesse tiene un accidente en un helicóptero donde mueren dos personas porque cae en el océano el helicóptero pero a Emma le avisan que el cuerpo de Jesse no fue encontrado que solo fue encontrado el de otros dos hombres pero después de varios días la policía le dice a Emma que ya no van a buscar el cuerpo de Jesse ya lo dan por muerto ella está devastada entonces su hermana pues trata de ayudarle le dice que se vaya a vivir con ella que le empieza a dar libros porque los papás de Emma y su hermana tienen una librería entonces la hermana de Emma le empieza a dar libros para que se distraiga como que para que supere la pérdida de su esposo porque ella toda guarda esperanzas de que va a regresar con vida pero conforme pasa el tiempo ya ve que no regresa y que ya lo dieron por muerto y que ya no lo van a buscar pues pasan bastantes meses hasta años ella se reencuentra de nuevo Emma con Sam's en una tienda de música porque Sam ya es un profesor de música y entonces cuando la hermana de Emma le dice a Emma que vaya y toque un instrumento pues se encuentran en esa tienda y a partir de ahí Sam y Emma se vuelven a frecuentar y él le ayuda a superar como que la pérdida de su esposo y hasta se vuelven pareja y hasta Sam le propone matrimonio a Emma por eso están en la fiesta con sus papás festejando el compromiso de Sam con Emma pero después de esa fiesta, bueno de esa reunión en casa de los papás Emma recibe una llamada de su esposo muerto, bueno el que creía muerto diciéndole que está vivo, que logró salirse o sea como que estuvo en una isla se pudo sostener con vida con la esperanza de encontrarse con su esposa entonces regresa Jesse al mundo de Emma o sea como que ahí a buscar a Emma Emma ya no sabe qué hacer porque pues Emma le costó mucho trabajo superar la pérdida de Jesse que ahora que ya estaba rehaciendo su vida con Sam se encuentra de nuevo con Jesse entonces como que empieza a tener dudas de saber si Emma regresa con su esposo o deja a su esposo y se casa con Sam o sea como que no sabe con quién quedarse porque a los dos los quiere por eso se llama la película Los dos amores de mi vida porque Emma los quiere a los dos entonces no sabe por quién decidirse así que ustedes vean la película para que descubran con quién se quedó la película me gustó, está entretenida tiene su parte emotiva o a lo mejor un poquito triste pero bueno, ustedes tienen que verla para que vean con quién se quedó al final de la película disfrútenla y nos vemos para la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video